¿Quién? ¿Y visita? ¡Me llegó un unicornio! ¿Me solicitó un unicornio? Guapuras no se pueden perder por nada en el mundo, esta noche es 9m, mi vestido, 9m por Telemundo, qué pena cariño, es que tengo gripa, entonces, personaje de nuestro jefe hoy, ¿Quién es Fabián? Ahí está. Ahí camino yo. Ella en natural. ¡Toma, por payasa! Ella se ríe diciéndome, ella quiere que casi acabamos, sabiendo que ella va hasta el final conmigo. Por eso dije... Ay, pobrecita. Y que esta noche no la esperen en la casa. Y esto es lo que sucede llegando al aeropuerto. ¡Cármen, eres tú! ¡Cármen, eres tú! Por favor, explíquenme cómo hacen con los tacones. Para mí, una pasta carbonara. ¿Tú qué quieres? Yo voy al maní. ¿Y mi servilleta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!